En el barrio La Bodeguita de Codasi, cerca a la vía que conduce a Pozo Azul, fue asesinado a bala Alfredo Guevara Díaz, más conocido como Mono Carrillo, quien hoy cumpliría 53 años de edad. La Fiscalía y la Policía Nacional realizaron los respectivos protocolos de levantamiento. En horas de la mañana en el barrio La Bodeguita, cerca a la vía Pozo Azul en Codasi, Cesar, fue asesinado Hugo Alfredo Guevara, más conocido por la comunidad como Mono Carrillo, a quien le propinaron varios tiros. El crimen ocurrió cerca de la vía que conduce a Pozo Azul, una área habitualmente transitada por los residentes de la zona. Según testigos, los hechos se desarrollaron a primeras horas del día, cuando Guevara, quien celebraba su cumpleaños número 53, fue atacado por desconocidos que le dispararon sin dar la oportunidad de defenderse. Vecinos del lugar, alarmados por el sonido de los disparos, rápidamente alertaron a las autoridades. La Policía y la Fiscalía se desplazaron hasta el lugar de los hechos, donde realizaron el respectivo levantamiento del cuerpo y recolectaron evidencias para la investigación. Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles sobre posibles móviles o sospechosos, pero se espera que las indagaciones avancen en las próximas horas. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!